Sete y ya, y tenemos un audio que dice... Abramos las preguntas. Hola amigos, soy Marisol y vivo en Tumbes, octava región. Siempre he sido súper optimista, tiradora para arriba, mi familia también. Pasamos momentos tristes a veces, pero siempre nos levantamos. Me he criado comiendo pescado y marisco en la caleta. ¿Tiene que ver eso con el ánimo y con lo tiradora para arriba que soy? Sí, eso. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Marisol, un saludo por la optimista y un saludo para la octava región que siempre nos está escribiendo. Pescado consume y marisco, ¿la tiran para arriba? El pescado y el marisco pueden tirar perfectamente para arriba, pueden tirar para arriba. Pero yo creo que tú eres optimista por el nombre que llevas, sol. Mar y sol. Así que con buena energía. Mar y sol. Mar y sol, por eso te he dicho, mar y sol. Tienen las dos combinaciones, con muy buena energía y potencia ahí. Sí que dependiendo del tipo de pescado que consuma y mariscos, va a obtener un beneficio muy superior a cierto tipo de pescado. Por ejemplo, cuando... Este pescado, vamos para allá. La vi, la vi. Cuando estamos hablando de pescados, por ejemplo, altos en grasas saturadas y que al organismo lo renuevan, por así decirlo, de esa necesidad de grasa que requiere, son los pescados llamados azules. Azules significa que no tienen que ser azul de color, pero significa que son el jurel, el salmón, la sardina, la trucha salmonada, el atún, la dorada, si mal no me equivoco. Hay algunos más, pero los más comunes, de todas maneras, son el jurel, el salmón y el atún. Esto también dicen que van a ayudar a elevar los neurotransmisores para el estado de ánimo. Así es. ¿Es porque tienen grasa también? Omega 3 a base de bien. A base de bien. Entonces, el omega 3 se sabe que es un neuroprotector a nivel cerebral, de las neuronas. Pero, si me preguntasen a mí si en verdad uno se lo puede permitir, si se lo puede permitir, lo pongo entre comillas, aparte del pescado, como para suplementar, yo tomaría aceite de krill. ¿Aceite de? Krill. ¿Y eso dónde lo pueden encontrar? Suplementación. Existe el aceite de pescado, omega 3 y el aceite de krill. ¿Ya? Es muy superior el aceite de krill que el de omega 3. Lo digo porque muchas veces uno va al doctor y le receta rápidamente, consuma omega 3. Y sí, el omega 3 es bueno, entre comillas, pero el de krill es muy superior y está 100% exento de metales pesados. Ok, vamos al pescado. Eso es importante. Importante. Vamos al pescado. Aquellas personas que tienen bajo de ánimo, no porque coman pescado hoy día va a subir el ánimo, sino que una dieta cambia alimentación. Es un proceso. Proceso. ¿Cuántas veces a la semana deberían consumir, por ejemplo, palta, huevo, pero en este caso pescado? Tres veces a la semana para que tenga impacto. Tres está súper bien, Alexandra. Tres veces por semana. Puedes ir cambiando el chatú, salmón. Súper bien. De hecho, si no le gusta el pescado, para algo tenemos el gran aliado de los huevos, por ejemplo. Va variando entonces. Para ir variando. Pero si uno se pudiese permitir el hecho de consumir el pescado combinado con algas varios días a la semana y obviamente que la palta estuviese presente, ya lo tienes todo hecho. Ok. Ya lo tienes todo hecho. Pero nos faltan algunas cosas y en el mesón tenemos algo. Sí, obvio. Me refiero a todo hecho en cuanto a ese tipo de grasas. Me parece fantástico, pero tenemos en el mesón medio acá unas algas favoritas, Sergi. ¡Oh! Que son muy buenas estas algas también. ¿En qué nos pueden ayudar para el estado de ánimo? Te ofrezco. No, no. Dicen que hacen muy bien, las guaguas comen crudo para... El cochayuyo. Aquí antes le dabais a los bebés para... Todavía. Cuando le pican la ansía. Sí, lo de los dientes. Cuando le están naciendo los dientes. Vamos allá. No solo el cochayuyo, sino todas las algas. ¿Todas cuáles? Todas. Espirulina. A ver, pero eso es una aguas unicelulares, algas unicelulares de agua dulce, ¿ya? Que en verdad están calificadas como alga unicelular, pero tienen otro nombre, ¿bien? Entonces, todas las algas del mar son grandes aportes en vitamina D, sales minerales y vitaminas. ¿Qué significa eso? Que si hay una descompensación en el organismo, nos va a ayudar a armonizarlo y equilibrarlo. Por ejemplo, tu hormona tiroidea no funciona, te van a aportar el yodo necesario para que contribuya a su buen funcionamiento. Tus riñones están actuando mal y ya sé que muchas personas habrán escuchado de que... Cuidado si tienes problemas en los riñones con la sal. Sí, pero es con la sal común, no con la sal de mar. Las algas llevan sal de mar, o sea, forma parte de ellas. Y cuando un riñón está alterado y desprotegido, significa que está desmineralizado. Por lo tanto, es súper importante consumir las algas. Muy bien. Recuerden, para que estén atentos, que hoy día el doctor Sebastián Ugarte de la clínica INVISA va a revelar qué significa tener tos. Distintos tipos de tos para que ustedes pongan mucha atención, presten atención para tercera edad, niño, edad intermedia, etc. Así que desde ya empiezan a enviar todas sus consultas. Y también estamos revelando el mesón con todos los alimentos que nos suben en estado de ánimo y los que nos bajan en estado de ánimo. Y yo estoy con tos, Alexandra. Y yo estoy con tos. Y usted está con tos. Ah, usted la puede preguntar al doctor. Pero si es verdad, yo estoy con tos. La primera consulta entonces va a ser de Sergi. Vamos con los frutos secos que dicen que también ayudan cualquier cantidad de nuestro estado de ánimo. Comenzamos con la palta, seguimos con el huevo. Nos hemos pasado al pescado, pero yo la tercera después del huevo hubiese dicho los frutos secos. Yo también. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Uno tiene que observar la forma que tiene la nuez. Enfoquen ahí la nuez, por favor. Tiene la forma del cerebro. Del cerebro, sí. Tiene la forma del cerebro. Nos está dando una clara señal, un aviso de que esto tiene ácidos grasos saludables para el buen funcionamiento de nuestro cerebro en el más amplio sentido de la palabra. ¿Ya? Minerales, fósforo, que te ayuda a tener una mejor concentración, una mejor atención, fortalece los huesos. Los ácidos grasos saludables de las nueces y de todos los frutos secos nos van a ayudar a funcionar mejor neurocognitivamente, por así decirlo. Eso significa memoria, atención. Todo, todo. Planificación. Exacto, exacto. ¿Cuánta es la dosis ideal? ¿De nueces? ¿Cuánta es la dosis? Yo soy capaz de comerme un saco entero de nueces. Claro, va a depender... Un saco entero de nueces con esa delgadera, obviamente. No, pero de verdad. O sea, yo entiendo que los frutos secos son un vicio. Pero depende de nuestro estado de salud. Va a depender del estado de salud de cada persona y de una cosa muy importante, de si tú realmente eres una persona que te mueves o estás sedentaria. Claro. Si estás sedentaria, un puñadito de almendras, 12, 20 almendras, 5 a 6 nueces, no más. No más. Si eres una persona que te mueves, estás activa, haces, por ejemplo, las labores del hogar, después vas a caminar. Guau, ya me cansé. Ah, no, pero podrías consumir más. ¿Ya? Ok, entonces tenemos el desayuno, la colación, que podrían ser las nueces, las almendras, para aquellas personas que quieres ser el ánimo. El desayuno tú podrías hacerte, lo que has dicho antes, unos huevos con palta y si aún así crees que tienes hambre, le podrías añadir tranquilamente un puñado de nueces o de almendras. ¿Y con esto qué activa? Es en el desayuno. Qué activa, qué cansadísima con tanta comida. No, piensa. Vamos allá, buena pregunta. La energía que te da un carbohidrato, que es así y así. Pero espérame, estamos hablando de carbohidratos simples o complejos. Da lo mismo, cualquier tipo de carbohidrato. Te baja. Que es así y lineal y constante o es así y de repente baja. Así y baja. Bien. La energía que te otorgan las grasas saludables y el desayuno, por ejemplo, que acabamos de decir, lo que hace es así y se mantiene. Pero no es una subida rápida, es lenta y se mantiene, se mantiene, se mantiene, se mantiene y va cayendo muy lentamente. No es arriba y abajo. Por eso que nos ayuda, nos sacia y nos ayuda a mantener la ansiedad por el comer. Exacto, y te otorga estabilidad. Ahora, desayuno de maestros. Si tú comes la palta, los huevos, un puñado de nueces, yo lo acompañaría con un batido. Con un batido, sí. Verde. Verde. Con espinaca. Ya estás. Ok. Ya estás. Ahora, si tú tuvieras que elegir, yo por ejemplo elegiría las almendras para mí, entre las almendras y las nueces. ¿Con cuál te quedas tú? Yo creo que las almendras son súper amigables. Como prioridad, hoy me lo pones difícil, es que me manejaría entre las dos. Yo creo que una, por ejemplo, una persona que sufre de estreñimiento no le daría nueces. ¿De estreñimiento? Estreñimiento, no le daría nueces, le daría almendras. Ok. Tiene mayor fibra que la nuez. ¿Ya? Una persona que va bien regular al baño le daría nueces, por ejemplo, en vez de almendras. Las mujeres sois más afines con las almendras, escucha el nombre, almendra es femenino. ¿Ya? Almendra, ya. Es femenino. La nuez es masculina. ¿Ya? Viene del nogal, que sé que el árbol, si escuchan, es femenino, pero la nuez tiene una resonancia muy fuerte en el hombre. En cambio, la almendra es en la mujer. Hay que empezar a escuchar también un poco.